¡Suscríbete! 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 Pues va a estar en la carpeta Dolan Yo en este caso me la pasé desde mi computadora Y me la puse en la carpeta Documentos Como pueden ver Ya que descarguen lo que viene siendo el archivo de los packs de skins Pues simplemente se les va a descargar este archivo zip El cual pues simplemente para descomprimirlo Y que aparezcan todos los skins Como pueden ver aquí Pues no es una carpeta ni podemos ingresar a él Simplemente lo dejamos pulsado Y pues se nos va a abrir Se nos va a palomear Simplemente le damos aquí en más Y le damos a extraer a Y pues se nos va a abrir estas opciones Simplemente pues les vamos a dar En lo que viene siendo el root actual Y le damos ok Así que pues tenemos que esperar Que se nos descomprima Como les digo Y bueno como pueden ver Ya se nos descomprimió todo el archivo Y como pueden ver Nos aparece esta carpeta También se me había olvidado mencionar De que pues todos los skins Todo esto va a pesar 1.15 megabytes Que es muy poquito Y pues la verdad que está bastante genial Ya que son 623 skins Y bueno pues para Simplemente nos metemos Y aquí nos va a aparecer Todos los skins Vamos a esperar a que nos cargue Como les digo son muchísimos Y como pueden ver Los skins están verdaderamente geniales La verdad que yo se los recomiendo Y como pueden ver Pues están bastante padres Vamos a esperar a que nos cargue Como les digo son muchísimos skins Y puede estar un ratito en cargar Y pues como pueden ver Están bastante genial Y pues pueden ver los skins Ustedes lo pueden ver más detalladamente Como pueden ver aquí está Uno de un tipo de cofre La verdad que están muy padres Vamos a hacerlo por acá La verdad vamos a ver Cuántos skins son Como pueden ver son 622 Y pues la verdad que está Bastante padre Así que pues nada Nos vamos a ir hacia atrás Y nos vamos a ir a lo que Hiciendo el Minecraft Pocket Edition Ya saben que pues en esta nueva actualización Pues agregaron De instalar los skins Es algo muy bueno Que pues antes teníamos que usar Lo que viene siendo El Brawl Launcher Ahora simplemente lo utilizamos Desde el Minecraft Así que pues metemos al Minecraft Y pues se nos va a empezar a cargar Así que pues vamos a esperar Un momentito A que no nos cargue Como pueden ver aquí Pues ya nos cargó Todo el Minecraft Simplemente le vamos a dar En la barrita de ajustes Aquí pues nos vamos a ir Aquí abajito Donde ponemos los skins De este botoncito Aquí abajo Y aquí pues vamos a poner Así como pueden ver Yo tengo uno Simplemente le damos Examinar Le damos en galería Solo una vez Y pues aquí pues se nos va a abrir Todos los que vienen siendo Las imágenes que tenemos En nuestro dispositivo Y en este caso pues Se nos va a aparecer Una carpeta en la cual Dice visor de skins Simplemente ahí le pulsamos Y pues aquí van a estar Todos los skins Ya es cuestión de que Ustedes pues los instalen Vamos a buscar un skin Que esté padre Como les digo Están muy pero muy padres Yo en este caso pues Vamos a buscar uno Que se vea genial Vamos a ver Como les digo Todos funcionan Y como pueden ver Este es del FBI Es un pequeño Pues slime Y como pueden ver Pues se ve bastante genial Y pues ustedes pueden Estar instalando Lo que viene siendo Los skins Si ustedes quieran Con sus amigos Se los puedes pasar A tu hermano A tu hermana Y pues eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dar Like, comentar y favorito Yo me despido Hasta la próxima Ya saben que los links En la descripción Se me cuiden Andrés Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!